A continuación, vas a ver cómo crear una encuesta en tu asignatura de Moodle. Para poder crear la encuesta, debes tener activada la edición. Una vez la hayas activado, tendrás que ir al desplegable Agregar actividad y pinchar en Módulo de encuesta. En primer lugar, tendrás que introducir el nombre de tu encuesta y a continuación, indicar una descripción. Al completar estos campos, lo siguiente que tendrás que indicar será cuando quieres abrir y cerrar la encuesta. En las opciones de la encuesta, puedes encontrar cómo quieres que realicen dicha encuesta a los alumnos, de una manera anónima o que muestre los nombres al lado de las respuestas. En este caso, vamos a ponerla anónima. Moodle te da la opción de notificarte por correo electrónico cuando un alumno ha rellenado la encuesta. También tendremos que decirle si dejamos a un alumno reintentar una encuesta. El cuadro de texto que aparece como después del envío es la página que se va a mostrar al alumno una vez haya completado la encuesta. Seguimos avanzando entre las opciones de configuración e indicamos que la encuesta esté visible y no vamos a indicar nada en configurar visibilidad. Por último, en finalización de la actividad, seleccionamos mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las siguientes condiciones. Que el estudiante vea la encuesta y que además la complete. Guardamos los cambios y tendríamos nuestra encuesta creada. Al pinchar en ella, la información que vemos es que es una encuesta vacía. El siguiente paso será ir editando todas las preguntas que van a formar parte de nuestra encuesta. Para ello, pinchamos en la pestaña Editar preguntas. En el desplegable que se encuentra más abajo, tendrás todas las opciones para ir añadiendo ítems a tu encuesta. Vamos a empezar con uno de ellos. Seleccionamos etiqueta. La etiqueta va a ser un texto informativo dentro de la encuesta. La guardamos y aparecerá en esta posición. Esta etiqueta podremos moverla arriba o abajo en función de donde la necesitemos dentro de la encuesta. Vamos a añadir otro elemento. Por ejemplo, una pregunta de elección múltiple. Aquí podremos indicar si queremos que sea esta pregunta obligatoria o no. Como pregunta, podemos poner... La etiqueta va a ser lo que precede a la pregunta. En este caso, solo vamos a querer que el alumno dé una respuesta. Analizaremos los envíos vacíos. Y a continuación, en cada línea, pondremos las distintas respuestas. En este caso, la pregunta irá en la posición 2. Vamos a añadir otro elemento a la encuesta. Vamos a añadir otro elemento a la encuesta. Vamos a colocar la anchura que tendrá la caja de texto y el número de líneas que se mostrará. Añadimos un último elemento. La etiqueta y el rango de valores que va a tomar. Una vez tengas todas las preguntas que conforman tu encuesta, lo que tendrás que hacer es comprobar cómo queda dicha encuesta. Para que tengas una idea más clara de cómo se visualiza la encuesta, vamos a cambiar el perfil al alumno. Entramos con otro navegador, el alumno entraría en la asignatura y pincharía en el enlace de la encuesta. La información que se va a encontrar es la que le hayas dispuesto en la misma y, pinchando en el enlace de Responda a las preguntas, se encontrará la encuesta que le has puesto. Al enviar su respuesta, aparecerá la pantalla que has configurado para el alumno. Si volvemos al perfil del profesor y vamos a la pestaña Mostrar respuestas, podremos ver las respuestas que dio en este caso el alumno 1.